Muchas gracias. Voy a hablar sobre los principios generales de la regulación del financiamiento de los partidos políticos y voy a dar ejemplos de cómo funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos un sistema de múltiples niveles, tenemos leyes federales que rigen las elecciones del presidente del Congreso, los estados tienen sus propias elecciones, muchos gobiernos locales tienen sus propias leyes, o sea, hay patrones generales, pero hay una cantidad considerable de variación dentro de Estados Unidos. Además, bueno, esto ya se hizo alusión hace un momento, hay tres formas de regular el financiamiento de los partidos. Voy a comenzar diciendo que es interesante la palabra finanzas de los partidos en Europa, América Latina, la mayor parte del mundo, ya que la mayor parte del mundo los partidos políticos son importantes en Estados Unidos. Le llamamos financiamiento de las campañas porque los candidatos individuales desempeñan un papel muy importante. Los partidos son relativamente débiles en términos de seleccionar los candidatos y en cuanto a financiar las campañas, pero los partidos son importantes como actores financieros independientes. La mayor parte de las elecciones son los candidatos individuales, lo que hace la mayor parte del trabajo de recolectar y gastar el dinero. Bueno, voy a ir refiriéndome a las finanzas de los partidos y de los candidatos, pero los problemas son los mismos, sin embargo, la estructura es distinta. Voy a comenzar primero haciendo un disclosure en términos de la transparencia. Bueno, verdaderamente esto lleva a dos pasos del proceso de informar y divulgar. Esto requiere que los participantes en las campañas, candidatos, partidos y otras organizaciones que recolectan dinero, gastan dinero, pero tienen que depender de un ente regulatorio a nivel nacional. Tenemos la Comisión Federal de Elecciones, en cada estado hay algo similar y en muchas ciudades también tienen algo similar. Se exige que ellos informen las contribuciones que han sido recibidas por sobre un cierto monto. A nivel federal son 200 dólares. Ese informe incluye el nombre y la dirección del donante y frecuentemente información con respecto a la ocupación del donante y al empleador del donante. Esa información se informa y también se exige que los actores de la campaña, los candidatos, también informen sobre sus gastos. Cuánto dinero están gastando en televisión, radio, internet, personal, el costo de sus oficinas y también cosas como actividades no electorales, como es el caso del desarrollo de la plataforma electoral, encuestas de opinión pública, reclutar y capacitar candidatos y lo que llamamos también las actividades de salir a la calle a buscar votos. Esas actividades que se hacen para los días de elección. Esto se informa a una agencia central y después es divulgado al público. Ahora se hace por vía electrónica. Esto se postea en las páginas web. La Comisión Federal de Elecciones, la EFEC, tiene su propia página web. Y todos los días yo busco www.fc.gov y veo ahí cualquiera que esté dando más de 200 dólares, que esté dando más de 200 dólares a un candidato federal o a un candidato federal. Bueno, el informe está ahí. Hay muchos temas técnicos también. Con qué frecuencia un actor de una campaña tiene que presentar informes. La regla federal de Estados Unidos es mensualmente. Para algunos es anual, para otros es mensual. Esto es más libre durante periodos de elección. Cada vez más el requisito federal en 40 o 50 estados es que este informe debe hacerse por vía electrónica. Tiene que poder bajarse, tiene que poder analizarse. Y todo esto se basa en dos ideas. Uno es que la divulgación puede hacer que se descorazone en cometer corrupción. La luz del sol es el mejor desinfectante. Entonces la divulgación va a hacer que se desaliente la corrupción. Y también los votantes tienen el derecho a tener esa información. Para poder decidir, saber de quién recibe el dinero de su candidato o el partido, van a poder entender mejor a su candidato. Un pilar del sistema es la divulgación o el disclosure. Voy a hablar de eso en el contexto de los límites de las contribuciones y gastos. Hay otros actores importantes de campaña en Estados Unidos, aparte de los candidatos y los partidos. Hay un grupo que no hay una buena palabra para describirlo. Se les podría llamar grupos independientes. Pero si ellos gastan dinero, las campañas también lo tienen que informar. En ocasiones pueden informar su propia existencia como comité político. Pero si no califican como un comité político, si ellos pagan por comunicaciones de campaña, televisión, publicidad, bueno, tienen que informar eso. Y si gastan sobre un cierto nivel bastante alto, 10.000 dólares, en el periodo inmediato a la elección, 20 días antes de la elección, tienen que informarlo dentro de 24 horas. O sea, los informes son el mismo día para grandes gastos. Eso es en cuanto a divulgación. De las tres áreas de divulgación, los límites en cuanto a dinero, subsidios, Estados Unidos lo hace bastante bien en cuanto a divulgación. Sin embargo, hay desafíos constantes. El límite es no tan mal, pero los subsidios bastante mal. Lo segundo, límites. Los límites pueden funcionar de dos formas. Puede haber límites a las contribuciones, es decir, el dinero que una persona le da a otra para participar en una elección. Un individuo a un candidato, un individuo a un partido, un individuo a una organización política. La organización política al candidato, al partido, etc. En Estados Unidos nosotros abordamos esto de dos maneras. Nosotros tenemos ciertas prohibiciones. Algunas organizaciones no se les permite entregar dinero a la política electoral en absoluto. Las leyes son distintas a nivel federal comparado con nivel estatal. Generalmente incluye corporaciones, sindicatos, contratistas del gobierno, organizaciones que tienen contrato con el gobierno para hacer negocio. Algunos extranjeros y en ciertos países, en ciertos estados, algunos rubros, algunas industrias que están muy reguladas. Muchos estados están restringiendo contribuciones por parte de contratistas. La frase que usamos es pagar para jugar. El nuevo enfoque es tratar de restringir este tipo de contribuciones. Además, hay restricciones en la capacidad de los funcionarios de gobierno o subordinados, pedirles contribuciones a los subordinados y el uso de recursos gubernamentales en la propiedad del gobierno. Y también hay restricciones monetarias en dólares, límites de dólares en términos de cuánto los individuos o grupos pueden entregar. Un individuo puede darle un candidato no más de 2.500 dólares. Hay límites más elevados en cuanto a lo que pueden dar los partidos políticos. Todo esto requiere reglas muy detalladas. El Código de Regulaciones Federales tiene 200 páginas. Cómo una contribución se debe informar. Cómo sabemos o qué pasa si la contribución se hace a través de un tercero. Cómo se toma en cuenta eso para ver el término de las restricciones. Hay muchas reglas que restringen las contribuciones a los candidatos, a los partidos y también a las organizaciones que básicamente están involucradas en dar dinero a los candidatos o partidos. En cuanto a los límites de gasto, no los tenemos. La Corte Suprema de Estados Unidos, tenemos una Corte Suprema muy fuerte en nuestro sistema de finanzas de campaña. La Corte Suprema básicamente ha señalado que el gasto de campaña no se puede limitar. El gasto de campaña es una forma de comunicación. Hay valor en la comunicación. Y el peligro es que las contribuciones puedan corromper a los candidatos y los partidos, pero el gasto mismo no es un elemento de corrupción. Por lo tanto, no hay límites en esos gastos. Esto ha creado anomalías en el sistema. Uno puede decir que lo que impulsa el sistema de financiamiento de las campañas es una combinación inestable de límites de contribución muy estrictos en las donaciones a los candidatos y donaciones a los partidos y ningún límite en los gastos. Lo que implica que los candidatos y los partidos están gastando todo el tiempo. Usan mucho tiempo para recolectar dinero y usan maneras astutas que estén fuera del sistema. Y tenemos nuevas formas de actores para que hagan también algo de esa recolección de fondos. Cuando hablamos de los subsidios, formas en que el sector público puede entregar dinero a los candidatos y partidos o reducir sus costos, que es un equivalente funcional, pero se ve distinto. Tenemos varios mecanismos, o hemos tenido mecanismos, algunos todavía permanecen. Puede haber beneficios de impuestos, deducción del impuesto o pequeñas contribuciones a candidatos y partidos. Algunos estados dan beneficios en especie como guías de votante. La ciudad envía por correo a los votantes un panfleto que tiene información sobre el candidato. También hay tiempo gratuito en la radio, por ejemplo. También hay fondos de gobierno. Tenemos muy poco de eso a nivel nacional. El gobierno nacional da cierto financiamiento. Cada cuatro años, en las convenciones de los partidos, y hay un programa para dar dinero a los candidatos presidenciales. Pero hay suficientes restricciones que en la actual elección presidencial nadie lo va a usar. No es un programa muy generoso y es bastante inadecuado para el sistema. Los estados y gobiernos locales, muchos de ellos han adoptado programas de financiamiento público bastante interesantes. Ellos han pasado del modelo de sistema presidencial de financiamiento público, en el que se dice nosotros vamos a financiar su campaña completamente, el sistema que fue establecido en la elección presidencial. Y se usó en el año 76, en el año 80, 84. Con el tiempo nunca hay suficiente dinero y los candidatos tuvieron que conseguir más dinero igual. Pero muchos estados y gobiernos locales tienen programas que se basan en la idea de parear los fondos. Si el candidato junta pequeñas cantidades de dinero, el estado o la ciudad parea ese dinero a un cierto nivel relativamente bajo. Tenemos esto en los estados de Maine, Connecticut, Arizona, Minnesota. Y hay un programa muy grande donde yo vengo de Nueva York, en que Nueva York tiene un programa muy generoso para contribuciones hasta 175 dólares. La ciudad parea 6 a 1, que es un pareo bastante bueno. Y es un incentivo para muchos candidatos, para alcalde, para optar este programa. También diría que por resultado de la ley constitucional, todo el sistema de fondos públicos es voluntario. Los candidatos no pueden ser obligados a aceptar el financiamiento público. Es una opción. Y la opción se basa en cuán atractivos son los programas. La mayoría de los lugares simplemente no son tan atractivos porque no son populares políticamente. Bueno, el financiamiento público plantea interrogantes. ¿Quién califica? ¿Cuánto recibe el candidato? La atracción de este sistema de pareo es que permite que las calificaciones se hagan hoy, a medida que se desarrolla la elección. Otros sistemas ven cómo lo han hecho históricamente los partidos o los candidatos. Y eso congela resultados de la última elección, de cierta manera. El sistema de pareo es una forma de ver quién es popular ahora, aunque todavía requiere financiamiento privado. Dos consideraciones generales que tienen que ver con las regulaciones. Dos consideraciones con respecto al financiamiento de campaña. Esto es lo que hemos visto en Estados Unidos. Cada regulación lleva a la innovación. Cada regla o restricción lleva a una forma de evitarlo. Si hay límites en política electoral, las personas van a buscar una manera de no infringir la ley, pero hacer algo en la elección que no cuente. El senador Núñez hablaba de la definición de la actividad electoral en el contexto del subsidio. Nosotros tenemos una lucha para saber qué es una actividad electoral para el propósito de establecer límites. Los candidatos, los partidos, las organizaciones civiles hablan sobre impuestos, o hablan sobre el medio ambiente, o hablan sobre política exterior. Y al hacer eso, ellos critican un funcionario público. Y dicen, no, pero esto no es algo electoral. Es político, no es electoral. Estos son asuntos públicos. Y como resultado de eso, el dinero que se da para ese propósito no debiese quedar restringido. Los partidos hacen mucho eso. La frase para esto es dinero blando, y no dinero duro, que es restringido. Y el Congreso, en el 2002, promulgó una ley que restringe la capacidad de los partidos de tomar y gastar dinero blando. La ley original era del año 74. Teníamos límites muy estrictos. Trabajaron por un tiempo. Después, en los 90, esta evasión ocurrió al partido. Decían, mire, no queremos gastar en los candidatos. Estamos hablando de problemas, no candidatos. El Congreso, en el año 2002, dijo, no, mira, todo el dinero que acepten tiene que cumplir con los límites en dólares y las restricciones en cuanto a las corporaciones. Las últimas dos elecciones, bueno, tuvimos el surgimiento de actores que no pertenecen a los partidos. Quizás han escuchado hablar del Super PAC, Comité Independiente, que junta, gasta dinero, dicen que apoyan a un candidato, pero si no trabajan con el candidato, no hay restricción. Ni siquiera están sujetos a reglas de transparencia. Probablemente eso sí se podría corregir. Lo que estoy diciendo es que esta no es una razón para no adoptar reglas, pero es una razón para pensar en la necesidad que regular el financiamiento es algo dinámico. Las personas cumplen por un tiempo, después inventan una manera de bypasear esa regla. Si no, las reglas antiguas todavía se cumplirían, pero regirían cada vez menos del mundo político. Me acuerdo de la línea de Maginot, como los franceses la bypasearon. Bueno, lo mismo pasa con el dinero. El último punto tiene que ver con el tema de la administración y el enforcement, la aplicación de la ley. Este es un tema bastante difícil. ¿Cómo podemos tener una agencia que sea eficaz y justa? En otras palabras, que pueda aplicar la ley de manera oportuna y que no dé tanto poder al partido que está en el cargo en ese momento. Nuestras leyes, los mecanismos de aplicación de la ley se han enfocado más en la justicia y menos en la eficacia. Muchas de nuestras comisiones electorales se establecen de forma tal que los dos partidos más importantes tienen la capacidad de voz. O sea, esto impide que los demócratas presionen a los republicanos cuando hay un presidente demócrata y viceversa. Es muy difícil de aplicar esto. Ocurre bastante bien en reglas menos controvertidas, como los requerimientos de divulgación. Es más difícil para ellos lidiar con formas más creativas en que las figuras políticas han tratado de bypasear las reglas de campaña. Algunos gobiernos lo han hecho mejor en la ciudad de Nueva York. Hay una comisión muy eficaz, pero en Nueva York somos una ciudad de un solo partido. Todos vienen de un solo partido y la mayoría aplica la ley en contra de uno de otro. Pero es un problema que no hemos resuelto. No estoy seguro que nadie lo haya hecho. Tenemos sanciones, multas, ocasionalmente las personas van a la cárcel por infringir las leyes de contribuciones. Tienen que pagar. A veces las sanciones se pagan dos o tres años después de las elecciones. Es un proceso lento. Y la sustancia de nuestra ley tiene que ver con la divulgación y menos con la igualdad y los límites. Los procesos tienen más que ver con la ansiedad en cuanto a la opresión del gobierno y menos preocupados para asegurarse que las leyes se apliquen eficazmente. Hay mucho nerviosismo en cuanto a tener un ente administrativo que intervenga y afecte las elecciones mientras estas se están desarrollando. De cierta manera, uno puede ponerse nervioso en ver estas agencias administrativas determinando los resultados de una elección. Este es un problema bastante grande que no lo hemos resuelto. Y me encantaría escuchar otros...